Estamos en el centro de Madrid presentando las nuevas tendencias otoño-invierno para Vogue España. Bueno, pues hemos combinado cosas muy distintas. Hemos hecho la presentación de cuatro looks. Uno de ellos, yo creo que el más característico ha sido un pijama en seda estampado precioso con un abrigo de selene en rosa divino como rosa bebé. El primer look ha sido como el más suave de maquillaje más neutro y, bueno, a mí me parecía súper elegante. Era falda pantalón de lanita y una camisa preciosa de seda en color crudo con un abrigo de mes de pelo. Hemos también propuesto una mini falda con una especie de cuerpo como de lanita, negro, un poquito de moher. También hemos planteado así como un estilo más grunge, que es el que llevo ahora, con chaquetita de lana. Luego, superposición de short y la falda abierta. Yo siempre apuesto por tejidos muy naturales y un estilo igual muy clásico. Ahora lo más inmediato es presentar el tiempo entre costuras, por fin, la adaptación del Bessel de María Dueñas. Súper emocionada porque yo creo que ha sido el trabajo con el que he hecho más simbiosis con el personaje y deseando que llegue a todos los hogares porque, bueno, porque para mí es como, no sé, es como un hijo. Para que os guste muchísimo el reportaje, me lo he pasado fenomenal. Y os mando un beso muy fuerte a todos los lectores y lectoras de Vogue España. Gracias.